Buenas noches Isabel, Isabel, qué orgullo, ¿dónde estás? Isabel, Isabel, no te vayas a quedar sentada Isabel, la cumbia en vera, ya no quiero ir a bailar Porque llegaron las negras, que vienen de soledad Isabel, Isabel, qué orgullo, ¿dónde estás? Isabel, Isabel, no te vayas a quedar sentada Oye, 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 oye Isabel, Isabel, no te vayas a quedar sentada Isabel, Isabel, y tu orgullo, ¿dónde estás? Isabel, Isabel, no te vayas a quedar sentada Isabel, ven a la rueda, para que te vean bailar Que tú eres la cumbia en vera, la más linda del sol Isabel, 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 y tu orgullo, ¿dónde estás? Isabel, Isabel, no te vayas a quedar sentada Y de nuevo, mejor que nunca, el nuevo ¡Sas! ¡Oye, oye, oye!